El presidente Gustavo Petro inauguró la Junta de Internet para los Habitantes del Carmen del Darien en Chocó. Esto en medio de un evento en el que anunció que se realizará una consulta previa para construir un tren transoceánico que conecte las regiones del país. Ana María Celis, muy buenas noches. ¿Y qué más se dijo? El presidente Gustavo Petro en medio de su discurso de la entrega de banca anti-conectividad a las regiones del Chocó aseguró que se realizará una consulta previa para la construcción de un tren transoceánico que beneficie a las comunidades del Darien. Además, también aseguró y le propuso al Clan del Golfo, organización criminal que delinque en esta región del país, que deje las economías ilícitas y que se vuelvan industriales para acabar con la muerte en este sector. En el corregimiento de Domingo Do, el presidente Gustavo Petro aseguró que más de 13 mil personas se verán beneficiadas con Internet de Banda Ancha para continuar con el desarrollo social. Anunció que se realizará una consulta a las comunidades del Darien para la construcción de un tren transoceánico elevado que no afecte el medio ambiente pero que conecte a esas comunidades. El tren transoceánico puede que sea elevado porque si no tendría problemas ambientales en una selva que hay que cuidar. Ese tren solo pasa por toda la región del Darien, punto. Empieza y termina en el Darien. El mandatario insistió en la necesidad de una constituyente que beneficie a las comunidades pues Colombia es el país más desigual de todo el planeta y la forma de llegar a una transformación es con el cambio de normas y con destinación de presupuestos. Cambiar las normas, no dejar que el funcionario de abajo mantenga la inercia porque la inercia no lleva sino a la desigualdad. El presidente propuso un pacto por la paz a miembros del clan del Golfo indicó que van en tres generaciones de muerte y por eso se debe comenzar a trabajar en dejar las economías ilícitas y volverse en industriales.